yo creo que si tú me estás viendo es porque tú quieres ser un orador de clase mundial que mueve masas ¿por qué? porque todo el mundo desea que ser escuchado por sus prospectos ¿cuántas veces el prospecto termina aburrido? no ve la presentación, dice me dormí aquí, esto como que no me interesa y eso es provocado por nosotros mismos porque nosotros no dominamos no dominamos las técnicas las estrategias, las destrezas que se aprenden para lograr la magia en las personas y entonces mueren los prospectos y nosotros decimos pero no tienen visión es que tienen mentalidad de pobre y nosotros decimos todas esas cosas y no la realidad es que nosotros los dormimos los aburrimos la presentación fue muy técnica y ellos no entendieron el lenguaje tuyo y murieron todos y la gente no se inscribe pero bueno voy a estar dando un curso empezando ahora el 18 de agosto donde voy a estar enseñando múltiples estrategias de cómo ser un orador de clase mundial que mueve masas y cuando termines el curso yo te prometo que número uno tú vas a poder dominar las estrategias porque van a ser ocho clases nos vamos a reunir tú y yo ocho veces dos veces por semana martes y jueves martes y jueves hasta que tú domines esto y yo me voy a sentir feliz verte a ti satisfecho porque estás teniendo éxito y estás logrando ahora cerrar más prospectos que la persona te escuche más y todo esto ahora también vas a dominar ver a otros hacer el papel de novatos ¿cómo sería el papel de novato? me imagino que en este momento de pandemia tú estás viendo muchas transmisiones vía internet ¿verdad que sí? vía zoom entonces mira lo que ocurre lo que ocurre es que las personas se conectan y cuando va a empezar la transmisión ahí van a empezar los problemas por ejemplo uno no debería empezar una transmisión diciendo cosas como bueno ¿me escuchan bien? hello ¿se escucha el micrófono? ¿me está escuchando? si me escuchan hagan así que me escuchan jamás empieces una transmisión así hay gente que dice bueno ya estamos transmitiendo vamos a esperar unos minutos en lo que se conecta más gente cuando tú escuchas una persona diciendo algo así es muy probable que aunque tenga mucha experiencia dando presentaciones todavía lo hace como si fuera un novato otros dicen ok vamos a comenzar pero perdonen que la iluminación no está muy buena el audio no está muy bueno y empiezan dando excusas eso no se hace jamás tú empiezas una presentación excusándote y muchas otras cosas que las vas a estar viendo de ahora en adelante cuando veas transmisiones pero bueno como te prometí te voy a dar algunos consejos de cómo ser un orador de clase mundial que mueve masas mientras lo hago yo quiero que me escribas ahora mismo ahí en el chat escríbeme la ciudad y el país donde te estás conectando porque después yo me pongo a leer todos esos mensajes que ustedes me escriben y me encanta verlo y te saludo si quieres escribirme alguna pregunta escríbela ahí también en el chat porque para eso te echa yo nuevamente si te prometo que lo leo todito y si lo quieres hacer ahora mismo de hecho ya están comenzando a escribirme por aquí qué bueno qué bueno pasa esta transmisión comparte este enlace con otras personas vamos a darte una idea de cómo actúa un orador de clase mundial una de las estrategias que hacen que la gente se mueva es cuando tú hablando logras conectar con ellos y la manera en que se hace es de varias formas número uno usando el humor la exageración obviamente esto en el curso lo vamos a entrar en detalle otra cosa es moviendo las emociones o sea que mientras tú hablas la gente se ríe aplaude baila canta o llora y tú dirás ¿y cómo hago eso Roberto? tú sabes que una de las mejores estrategias para que las personas se inscriban en nuestra profesión es hacerles historias contarles historias y te vas a dar cuenta desde ahora en adelante que mucha gente se confunde y cuando les dicen que bueno queremos que nos compartas tu historia ellos dicen que bueno me han pedido que compartas mi historia entonces cuando cuando empieza la transmisión o empieza el evento ellos empiezan a compartir su historia porque eso fue lo que le pidieron pero ¿qué ocurre? se les olvida que a la gente no le importa ni le interesa tu historia a la gente lo que le interesa es lo que ellos pueden aprender y aplicar de tu historia así que no te confunda cuando te pidan que nos cuentes tu historia de éxito porque eso no es lo que realmente ellos quieren ellos lo que quieren es que tú la cuentes dando moralejas dando enseñanzas entonces es que esa historia realmente toma valor para las personas si no fue una historia hablando de ti de ti de mi de mi de mi de mi la gente dice ay que aburrido yo voy a contar una de las muchas que tengo voy a contar una que a mí me piden que cuente y quiero que veas todos los elementos que te he mencionado para que veas cómo se arma una historia ok tú imagínate que me llaman en un evento o me invitan una transmisión digamos que es un evento en público me dan un micrófono número uno que yo en público no uso este micrófono uso este que tengo aquí este micrófono lo que va a hacer es que voy a poder hablar con una mano porque uno también habla con el lenguaje corporal uno habla con una mano y esta mano ¿qué pasa? está secuestrada así que yo no uso este micrófono yo prefiero usar uno así de en la chaqueta en la corbata y si acaso el que va en la cara pero trato de no usarlo porque también es una distracción bueno volviendo a cómo contar una historia de clase mundial que mueve masas permíteme contarte la historia de la primera vez que yo fui a una convención tú imagínate que el evento tu empresa están promoviendo una convención o están promoviendo que las personas se conecten a una transmisión lo que sea y te piden a ti que cuentes tu historia la historia de o sea te piden que promuevas la convención así que cuando te piden que promuevas la convención no es que te pongas a decir hola la fecha el día el lugar la vamos a pasar bien regístrense comprense un boleto con anticipación la vamos a pasar bien eso lo hacen los novatos yo contaría una historia como la que te voy a contar ahora y quiero que veas todos los elementos que te estoy mencionando voy a usar mi voz la acelero la desacelero articulo algunas palabras acentuo hago silencios largos cuando quiero llevar el mensaje uso el lenguaje corporal o sea actúo lo que voy diciendo y uso elementos de humor y exageración uso elementos donde las personas se ríen aplauden cantan lloran rían y bailan están listos para ver todo ese rollercoaster esa esa mire como se hace de hecho esta es una forma de llamar la atención cuando tú tomas agua en público tú llamas la atención porque está quedando un silencio y todo el mundo te mira y por si acaso en una en una cuando ustedes le lleven agua algún orador siempre tiene que tenerle agua jamás le den el agua en una botella plástica no o sea ustedes no pueden permitir eso tiene que ser en una copa ¿para qué? para que tu evento brille para que la gente diga wow mira como tratan a los oradores y la gente se inspire y diga ay yo quisiera hacer en un futuro un orador mira como los tratan ¿está bien? así que aquí vamos si te está gustando lo que estoy diciendo escribirlo en el chat nuevamente de la ciudad y el país donde me escucha así que tú imagínate que me llaman en un evento una convención para que cuente la historia de mi primera convención digamos que yo empezaría con el fin en mente diría algo como ni se imaginan la locura que yo pasé para llegar a la primera convención o sea así yo empezaría diciendo mi primera frase así que ya la gente sabe de lo que voy a hablar voy a hablar de mi primera experiencia en la convención la mayoría de la gente ¿qué hace? llevan unos dos minutos y todavía no han dicho de lo que van a hablar entonces no hace sentido eso por eso la gente se aburre se cansa y cierran la transmisión y se van pero bueno ya tú sabes de lo que voy a hablar porque acabo de decirlo voy a hablarle del disparate de la tontería que hice para poder llegar a mi primera convención y ahí arranco yo recuerdo que fue en mi segunda empresa multinivel empecé a trabajar a trabajar a trabajar y yo recuerdo yo estaba totalmente perdido porque yo era bien nuevo te estoy hablando hace 29 tengo 30 años de red de mercadeo hace 29 años atrás me dijeron oye Roberto hay una convención yo ni sabía que habían convenciones de red de mercadeo pero yo dije bueno ¿de qué será? deja escuchar qué dicen así que el líder que era Orlando empieza a decir de qué se trata la convención y yo sí recuerdo que él dijo en algún momento van a llevar a los 10 líderes que más están ganando plata en la compañía los van a llevar los van a poner al frente y cada uno de esos 10 va a contar cómo es que ellos están haciendo el negocio nos van a contar sus secretos cuando yo escuché que Orlando dijo eso yo dije esto es lo que yo necesito porque yo estaba empezando yo no sabía nada y si esos eran los más que estaban ganando yo quería saber qué estaban haciendo así que eso nada más a mí me motivó hacer lo que sea para llegar a la convención me dijeron que era en Atlanta y yo dije yo ni sabía dónde quedaba Atlanta así que busqué un mapa Atlanta, Atlanta a ver qué parte de los Estados Unidos quedaba y me di cuenta que quedaba al norte de la Florida yo dije diante no puedo ir nadando necesito necesito comprar un pasaje de avión así que yo decía diante yo no tengo el dinero porque yo estaba acuérdate hace 29 años atrás yo estaba en la bancarrota total así que yo me empiezo a rascar la cabeza y digo qué yo hago para poder ir a la convención y escuchar los consejos de los que más están ganando así que se me ocurrió esto yo dije bueno yo tengo un plan de compensación y productos para vender así que qué fue lo que hice empecé a hacer eso empecé a a oficiar personas nuevas y ganar comisiones y empecé a vender productos pero yo no me iba a quedar fuera de esa convención así que yo iba a hacer lo que sé y vendí productos y oficié gente vendí productos y oficié gente y con eso logré sacar el dinero para mi pasaje a Atlanta me costó 347 dólares ida y vuelta y tú dirás Roberto ¿y cómo diantres tú te acuerdas de lo que te costó ese pasaje hace 29 años atrás? tú sabes porque a mí no se me olvida a mí se me olvida porque yo no los tenía y tuve que mira sudar y sudar para para lograr conseguirlo y estuve casi dos meses en eso acuérdate estoy hablando hace 29 años atrás 342 dólares 47 dólares para mí era una fortuna yo no lo tenía pero no me iba a quedar fuera así que hice eso recibí mi cheque de comisión de mi producto y logré comprar mi pasaje de avión así que ya había resuelto ese problema después me di cuenta que tenía que tenía otros problemas el otro problema que tenía era que no tenía el dinero para pagar el hotel entonces ¿qué fue lo que hice? hablé con los amigos míos que ellos sí habían comprado el hotel y yo les pedí que me permitieran dormir en el piso de su cuarto mi primera convención los tres días que duró duró dos días pero tres fue lo que yo estuve las tres noches yo Roberto Pérez yo dormí en el piso del cuarto tres días no me da miedo decirlo no me siento mal o sea porque tenía que decidir tenía que decidir o le hacía caso a mi ego o me iba para la convención así que le hice caso o sea le pedí permiso a mi ego mi ego me dio permiso y así logré dormir tres noches en el piso suerte que había alfombra si no lo hubiera pasado peor pero bueno ahí resolví ese problema el otro problema que tenía ya el último para terminar era que tampoco tenía dinero para comer y lo que hice fue que la empresa tenía unas barritas de chocolate ellos habían dicho que las iban a estar regalando durante los recesos y yo lo que hice fue que cuando iba venía el receso salía yo corría primero salía del salón primero iba a donde tenían las canastas con las galletitas y yo agarraba galletas y me echaba en los bolsillos yo estaba forrado de galletas si me hubieran visto pareciera que hubiera aumentado 5 kilos así en un receso después con los dientes negros y tomaba porque eran de chocolate después tomaba agua del bebedero ¿no? este de la fuente le llamamos aquí en Puerto Rico y así yo estuve tres días para matar mi hambre que las tripas me dolían por si acaso y bueno esa fue mi primera experiencia en red de mercadeo te voy a contar ahora lo otro a mí no me importaba ¿por qué? porque acuérdate allí iban a ver los 10 que más estaban ganando esa gente ya tenían la fruta en la mano y yo no la tenía de hecho el el más que estaba ganando se llamaba Jake vive ya en Tampa y Jake se estaba ganando 35 mil dólares mensuales hace 29 años la empresa lo que tenía eran 3 años nada más y él se estaba ganando eso yo decía él estaba ganando más que el presidente de la empresa yo quería escuchar a Jake así que bueno como todo el mundo al fin por lo menos yo llego a la convención yo yo soy de los que se sienta al frente a mí nadie me tiene que estar diciendo que me siente al frente yo voy y lo hago en automático y más si quiero aprender así que abren la puerta yo soy de los que corren la primera fila ahí estoy yo tomando anotaciones siempre porque no se me puede quedar ningún detalle después que yo pague ese pasaje tan costoso así que yo estaba tomando detalle la cosa es que llegó el momento donde pusieron ahí a los 10 que más estaban ganando en la tarima y yo dije yes aquí es que voy recuerdo que la empresa en aquella época lo que tenía eran productos nutricionales o sea productos naturales vitaminas minerales antioxidantes fibra este ese tipo de productos entonces me siento al frente estoy tomando anotaciones y de repente ponen a los 10 y ahí viene los van a los van a llamar por orden que están ganando plata o sea que primero iban a llamar al que al número 10 que más ganaba dinero lo llamaban primero y ahí así seguían bajando hasta que llegaba al más que estaba ganando dinero a Jake así que viene el número 10 el número 10 yo recuerdo que cuando empieza a hablar empieza a hablar de que tenemos que ayudar al mundo que la gente esté enferma que las enfermedades degenerativas y el producto es muy bueno yo decía yes si el producto es buenísimo que bueno este y bueno habló más o menos de ese tema de la responsabilidad de nosotros de aprenderse bien el producto los ingredientes y yo decía yes voy bien yo decía eso ¿por qué? porque aquí en Puerto Rico eso era exactamente lo que yo estaba haciendo hablaba del producto porque aquí había médicos doctores nutriólogos que naturópatas que nos hablaban de los productos yo estaba yo parecía un nene chiquito en primer grado aprendiendo de todo este mundo era nuevo para mí yo era de los que comía hamburgers refrescos o sea cola yo estaba bien playero bien rockero me metí un montón de cerveza y muchas cosas más bueno y habló el número 10 y yo decía yes voy bien voy bien porque si si lo que él dijo fue exactamente lo que yo estoy haciendo pues voy bien y esa y recuerdo que aquel se estaba ganando como como cuatro mil dólares al mes y para mí que estoy en la bancarrota es una fortuna y hace 27 29 años atrás era mucho dinero así que dije después llamaron el número 9 el número 9 más o menos cuando empieza a hablar más o menos dice lo mismo el mismo mensaje la salud los niños están enfermos tenemos un gran producto vamos a enfocarnos en el producto yo decía yes yo seguía tomando anotaciones voy bien decía yo después venía ese ganaba como cuatro mil quinientos dólares al mes después el otro ganaba como cuatro mil ochocientos y cuando se para más o menos lo mismo el producto la salud la nutrición es una responsabilidad de nosotros yo decía yes voy bien y así siguieron con el séptimo el sexto el quinto el cuarto y más o menos el tercero el segundo más o menos todos iban por la misma línea hablen del producto la salud la nutrición y yo decía yes qué bueno que entré en este negocio voy a resolver mis problemas y de repente les tocaba el turno a ese mismo a Jake así que cuando viene Jake ahí sí que yo me senté en la punta de la silla y yo listo para tomar mis anotaciones y tan pronto Jake empieza a hablar yo ahí tenía así los ojos como bombillas de navidad así rojo bum 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 que hable que hable y yo ahí con el lápiz listo y Jake empieza a hablar a hablar y yo yes qué bueno me alegro por Jake qué éxito ok había pasado cinco minutos yo todavía no había notado nada porque él estaba hablando algo que yo no entendía mucho pero yo dije ya mismo empezar a hablar de lo que a mí me interesa y él seguía hablando y hablando y hablando y ya vayan 15 minutos y yo todavía no había anotado nada en la libreta 20 minutos 30 minutos 40 minutos yo no había tomado una sola anotación en 40 minutos de un hombre que se está ganando 35 mil dólares mensuales ¿cómo es posible? de hecho yo no había tomado anotaciones porque todavía no había hablado de lo que yo pensaba que iba a hablar yo pensaba que él iba a hablar pues como todos los anteriores de la salud de la nutrición de salvar el mundo que los niños están enfermos de la enfermedad degenerativa que la importancia de las vitaminas y los antioxidantes 40 minutos yo aburrido a los 40 minutos yo cerré mi libreta y hasta me estaba cayendo mal porque no iba con mi filosofía ¿de qué era que estaba hablando ayer que no iba con mi filosofía y me estaba cayendo mal? Jake estaba hablando de un lenguaje que yo no entendía él estaba hablando de duplicación de hacer reuniones en las casas él estaba hablando de seguir un sistema escrito paso por paso él estaba hablando de todo lo que tiene que ver con las capacitaciones con desarrollo personal con leer libros con el plan de compensación con prospectar del negocio y yo decía pero ¿cuándo Jake va a hablar de los productos? este hombre está loco la cosa es que él siguió hablando ya yo estaba mira si yo hubiera tenido tomate tomate le hubiera tirado ya al escenario para que lo bajaran de allí entonces la cosa es que él sigue hablando hasta que dijo algo que yo dije adiantre espérate aquí fue Jake de repente dijo algo que me cacheteó Jake viene y dice ¿y ustedes saben qué? por yo estar hablando del producto perdón del negocio de la duplicación de la importancia de dar seguimiento de hacer reuniones en la casa de seguir el sistema por escrito de leer libros como yo hablo de eso yo estoy ayudando a más personas en la salud que todos mis compañeros juntos cuando ese hombre dice eso yo dije ahí fue que botó la bola yo dije pero este tipo está loco que relación de que ayuda en la salud hablando de negocio yo me quedé anonadado yo dije que este tipo está loco de repente viene y dice esto que aquí fue donde yo dije wow viene y él dice tú sabes por qué yo sé que estoy ayudando a más gente en la salud que todos mis compañeros yo lo sé porque mi cheque me lo dice mi cheque me dice toda esa cantidad de ceritos que eran 35 mil dólares mensuales toda esa cantidad de ceritos dice a cuánta gente los productos le están llegando todos los días se los están tomando y por eso yo sé y mi cheque lo confirma que yo estoy ayudando a más gente en la salud yo dije que es adiantre eso en ese sentido y él dijo lo siguiente y con esto fue que cerró su plática él dijo si ustedes quieren realmente ayudar a las más personas en la salud pónganse a ganar dinero pónganse a desarrollar la red pónganse a prospectar del negocio pónganse a identificar personas identificar los líderes desarrollarlo pónganse a crear empresarios en vez de estar vendiendo productos por ahí y hablando del producto nada más lo pueden hacer pero sepan que cuando hablan solamente del producto su negocio va a crecer lento y se puede quedar pequeño porque la gente profesional no está detrás no se ven como vendedores yo dice anda este hombre tiene razón y aparte que tiene los resultados yo dije espérate entonces yo cuando ese hombre dijo eso yo dije eh adiantro entonces yo cambié mi estrategia por completo tan pronto yo regresé a esa convención y pisé puerto rico ok que fue lo que yo hice yo cambié mi estrategia y empecé a hablar de negocio de negocio de duplicación de prospección no sabía mucho pero empecé cambié el tema de vender productos a el tema de desarrollar la red y que ocurrió en dos años de yo estar en ese negocio ya me estaba ganando diez veces más que lo que ganaba mi papá y ahí fue donde mi red empezó a crecer a crecer a crecer de hecho yo le llamo la yo como yo te dije cuando al principio esa fue la historia de mi primera convención pero a la misma vez fue la historia de como este que está aquí se convirtió en networker ese día en esa primera convención este que está aquí se convirtió en un networker networker novato porque no sabía pero por lo menos en los principios ahí empecé a buscar libros y aprender en esta cuestión de la duplicación de la prospección aprendí de marketing y ahhh yo me fue de lo más bien así que cuál es mi consejo cuál es la moraleja cuál es la enseñanza te regalo ese mismo consejo si tú quieres crecer una red inmensa y productiva enfoca número uno en desarrollarte tú como tu liderazgo habla de negocio sin miedo habla con los prospectos del negocio sin miedo enseña las bondades del plan de compensación de lo que pueden lograr habla en grande y cuando tú hablas en grande vas a atraer gente grande porque una persona grande no es atraída por una persona que habla en pequeño tú tienes que hablar de cosas grandes porque ahí vas a atraer los líderes que realmente quieren hacer un negocio grande y te van a seguir ¿está bien? así que bueno y con Lorín Colorado esa estrategia ahí ya te la he contado ahora para ir resumiendo esta transmisión todas estas estrategias que yo acabo de utilizar en contar esta corta historia son los que crean la diferencia entre un novato y un orador de clase mundial yo he utilizado como te dije un montón de estrategias usé el humor usé la exageración hice que te riera hice que disfrutara todo el proceso te hice sufrir cuando dije que me costó el dinero para ir a la convención que yo no tenía te hice llorar cuando te dije yo dormí en el piso tres noches usé mi lenguaje corporal cuando cuando hablaba no me quedé estático así como si fuera una momia hablando contando con la mayoría de la gente que hacen así parece que le salen raíces en el escenario agarran el micrófono y no lo sueltan y se ponen a hablar ahí y aunque tal vez tienen una buena historia el problema es que como no la saben contar la gente no se la cree y bueno esto es solamente un tipecito de lo que vamos a estar aprendiendo en este taller de cómo ser un orador de clase mundial que mueve masas y yo te invito ahí te puse el enlace para que le des click ahora y consideres y te registres en este taller no hay nadie que lo está dando ni en inglés ni en español y menos para los networkers ahí sí tengo grandes amigos grandes oradores que dan talleres de hablar en público genéricos este que está aquí este taller es solamente para los networkers si tú eres networker si tú en algún momento piensas o estás ya hablando frente a una tarima frente a público aunque sea en una casa si tú haces transmisiones virtuales o sea que tú te conectas a una computadora o te invitan a que tú participes en una transmisión para hablar del producto de tu negocio de tu historia este taller es para ti lo hice para ti ¿para qué? para que luzcas como un profesional y no como los novatos que empiezan a decir tonterías que alargan las presentaciones y no llegan a ningún sitio y por eso los prospectos apagan la transmisión y yo no quiero que eso te pase a ti porque no es necesario la gente en el internet tiene un tiempo de atención muy corto y si tú no lo sabes utilizar contando una buena historia o contando lo que sea que te toque hacer yo te voy a enseñar paso por paso en este taller como hacerlo voy a estar dando ocho clases no es una ocho nos vamos a reír dos veces a la semana quise hacerlo así para que para que no pase de una semana a la otra el tiempo y la persona pues como que se duerme como que se les olvida dos veces en semana va a ser pum 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 te voy a mantener caliente aprendiendo y a la misma vez te voy a pedir que practique así que esto va a ser fenomenal no es para todo el mundo yo lo sé tal vez tú mismo te estás descalificando en este momento tal vez estás preguntando ¿y cuánto es el precio? porque eso es lo que todo el mundo me pregunta y bueno ahí te puse el enlace para que lo viera no digo cuál es el precio porque el precio depende de en qué momento tú te registres eso depende porque el precio va a aumentar de hecho aumenta el domingo 16 el precio aumenta y por eso es que te pido que le des clic al enlace de ahora y te registres ¿qué vamos a estar tocando en este taller? voy a agarrar aquí mi computadora y te voy a leer alguna de las cositas de las que vamos a estar tocando a ver dónde las puse aquí están vamos a estar hablando de bueno primero de lo que no vamos a estar hablando yo no te voy a estar hablando a enseñar ejercicios de respiración que te dicen tienes que respirar desde el diafragma porque si respiras desde la boca te asfixia de eso yo no voy a estar hablando ¿ok? si otros lo hacen fantástico este taller no es para eso no te voy a enseñar a usar ejercicios de vocalización ni trabalenguas eso que lo haga otro en este taller vamos a ir al grano no tengo tiempo para trabalenguas ni te voy a hacer perdiendo el tiempo en tontería aquí vamos a hablar de cómo iniciar una plática y echarte a la gente en el bolsillo tuyo en los primeros 8 o 20 segundos tan pronto tú empiezas a hablar ¡boom! viene lo que se llama el exordio ¿has escuchado eso? el exordio el exordio es la parte más importante de tu plática que es el título el 40% de la atención que tú enganchas a la gente es el título y la gente viene diciendo el título 1, 2, 3 minutos después cuando ya la gente se aburrió a ti no te puede pasar eso y te voy a enseñar cómo hacer el título todo eso lo vamos a estar discutiendo voy a hablar del primer instrumento de influencia que debes aplicar cuando estás iniciando tu discurso o tu plática a través del internet para que no te perciban como un vendedor te voy a enseñar a cómo cerrar y convertir tus experiencias historias en aprendizajes inolvidables para tu público y ahí te di un ejemplito de una para que tengas algo de noción de lo que vas a poder estar haciendo de hecho si no te digo las estrategias que utilices no te das cuenta porque nadie se da cuenta tú sabes que ahora que yo menciono esto te cuento que yo estuve yo tengo 30 años hablando en público en redes de mercadeo y en otros montones de otras cosas pero yo recuerdo que mis primeros 15 años yo nunca había tomado un taller de hablar en público yo lo hacía como lo aprendí viendo a los otros y así lo hacía y de hecho yo pienso que ya había dado por lo menos 2000 seminarios en 15 años o sea que ya ya se me estaba subiendo hasta el ego yo pensaba que yo como no me daba miedo y como la gente te aplaude te dicen lo hiciste bien lo hiciste bien lo hiciste bien lo hiciste bien siempre como lo dices sí sí lo hiciste bien y todo el mundo te dice que lo hiciste bien ¿por qué? porque en redes de mercadeo está lo que se llama la edificación la gente no va a decirte lo hiciste mal ¿verdad que no? te dicen lo hiciste bien dale para adelante campeón pero tú no quieres eso tú no quieres que te digan lo están haciendo bien y a mí me lo dieron así por 15 años y un día hablan de me hablaron de un taller en los Estados Unidos en Phoenix de hablar en público y yo dije hablar en público yo tomar un taller yo tal vez yo tengo más experiencia del que va a dar el taller allá pero como insistieron en invitarme yo le dije a Querenza a mi esposa Querenza vamos a ir lo que cuesta son mil dólares nada más mil dólares yo mil dólares tú más los pasajes más las estadías del hotel una semana en el Mario o sea que es un buen hotel eso nos costó cerca de cuatro o cinco mil dólares esa semana así que pero no importa vamos a ir allá aunque sea para estar saludando a la gente del grupo allí y obviamente nadie de mi grupo fue fuimos más que Querenza y yo pues la gente tienen la mentalidad de escasez Dios mío y todo lo que buscan es el precio yo fui y se acabó así que me avienté para allá cuando llego allí empiezan a dar estos talleres yo me di cuenta al finalizar porque tú no te das cuenta al principio al principio tú te crees que uno sabe mucho cuando yo terminé aquel taller yo me di cuenta que yo tenía quince años haciendo las cosas mal yo dormía la gente o sea yo cometía tantos errores que yo decía Dios mío porque yo no tomé este taller antes pero bueno así fue que me ocurrió a mí y así te lo estoy contando al costo porque créeme si no has tomado un taller cuando tomes uno te vas a dar cuenta de los errores que uno comete y ahora vas a poder visualizar lo que cometen otros yo he estado en convenciones que me invitan como orador donde a veces el mismo presidente de la empresa agarra el micrófono empieza a decir un montón de tonterías allí y yo digo este hombre no sabe lo que está haciendo está matando su propia convención eso no se hace yo un error otro error o sea en un minuto yo le cuento seis errores entonces todo eso te lo voy a estar diciendo a ti en este taller para que tú no seas la persona que comete esos errores ¿está bien? así que bueno de todas formas y resumiendo visita la página dale click a ese enlace que te lo puse aquí experto hablando en público punto com raya diagonal virtual y pásase ahora a las personas de tu red para que no se queden como novato para que que todo lo que yo te puedo estar diciendo no lo vas a entender hasta que termine el taller y la gente nuevamente miren el precio bueno el precio está en 277 dólares el precio regular son 600 perdón 277 hasta el domingo 16 de agosto después aumenta 50 dólares más después aumenta 50 dólares más hasta llegar a un total de 397 dólares que es un regalo un regalo créeme vamos a estar 8 clases y yo voy a estar contigo ahí de la mano de la mano de la mano y puedes hacer preguntas y respuestas ya yo tengo todo el tema de hecho yo doy estos talleres presenciales y este va a ser el primero que lo voy a dar así virtual y yo espero que lo puedas aprovechar que te registres desde ahora dale click al enlace y compártelo a tu grupo tú sabes lo que va a pasar cuando tú tomes el taller cuando tú tomes el taller y lo terminemos ahora digamos que tú vas a poner a alguien de tu grupo a que dé una transmisión en zoom contigo o le vas a dar si pasa la pandemia cuando les toque hablar en público mira lo que te va a pasar le vas a dar la oportunidad a alguien a que hable y cuando habla empieza a matar la reunión y empieza a excusarse y empieza a mirar fuera del lente ahora mismo yo estoy hablando y estoy mirando al lente ellos miran la computadora ellos no sé ni a dónde miran son disparate tras disparate no dicen el título no saben cerrar no saben presentar a la persona que viene detrás no saben que tienen que hacer silencio cuando hablan no saben que tienen que usar que enseñar la palma de las manos mientras tú hablas y tienen que hacer gestos con la cara con los ojos todo eso se va a aprender ay yo estoy feliz porque te voy a ver ahí ¿está bien? así que bueno con eso era que te quería dejar quise contarte esta historia para que veas cómo tú puedes mejorar la calidad y no pienses que porque te di este este cantito ya pues ya sé créeme que antes de todo esto viene una introducción viene una historia y lo que estás viendo ahora es el producto terminado pero tienes que ahora yo te voy a llevar de la mano desde que cuando te presentan si tú tienes que presentar ahora otro que tienes que decir y todo lo que dice el tema búscate léete la página que te la puse ahí las diferencias entre los tres oradores hay uno que es un motivador un capacitador y un keynote no me digas que no sabías que hay diferentes clases de oradores te enteraste ahora las dije ni sabes un motivador un capacitador y un orador de clase mundial los tres tienen un formato diferente de oratoria entonces dependiendo a lo que te pidan que vayas a hacer en el evento es el formato que tú vas a usar te voy a enseñar cuáles son los tres formatos para que los diferencien y no te confundas como lo hace casi todo el mundo te voy a enseñar cómo usar la voz tuya para hipnotizar tu audiencia sin que se den cuenta te voy a enseñar cómo usar la mirada penetrante con una sonrisa relajada sacando el pecho y subiendo la barbilla te voy a enseñar las palabras de influencia inconsciente palabras de aprobación social frases te voy a enseñar cómo hablar en rimas tú vas a ver todo lo que vas a aprender ahí te voy a enseñar cuáles son los movimientos que hacen que que hacen el 99% de los oradores 99% de los oradores hacen movimientos que duermen a su propia audiencia ok pero no lo saben ese es el problema que creen que saben pero en realidad ay 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 bueno yo lo digo así porque como 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 el que cometieron errores soy yo pues lo reconozco bien fácil cuáles son las posturas voy a hablar de los ademanes cómo lidiar con las interrupciones tú imagínate que tú estés hablando y hay una interrupción una mamá con un niño ahí en tu público se va la luz empieza a parpadear te quedas sin el audio de tu micrófono y después lo recuperas cómo tú lidias cómo tú manejas eso yo te voy a enseñar a manejarlo como un profesional y no como lo hace literalmente todo el mundo como novato así que cuáles son las tres cosas que debes acentuar para presentar a otra persona correctamente cómo es que los novatos abusan de su audiencia los novatos abusan de su audiencia tú y tú no te has dado cuenta de cómo se hacen o cómo ellos lo hacen pero te voy a enseñar para que no te vaya a pasar eso nunca inclusive te enseño cómo ubicar el salón o ubicar tu sala web virtual si es que va a hacer transmisiones todo eso lo vas a estar aprendiendo preguntas y respuestas cómo se manejan si algún día te van a hacer preguntas y respuestas por el internet cómo tú lo manejas si algún día te van a hacer preguntas y respuestas en público en qué momento lo puedes hacer y en qué momento no todo tiene un protocolo tú lo sabes yo espero que si no lo sabes lo vas a aprender eso va a ser mi voy a hablar de cómo mover las cinco emociones en la persona para que haya adrenalina la gente está mientras tú vas a hablar voy a hablar una estrategia para cerrar el 99% de los prospectos sin que ellos se den cuenta o sea tú los agarras y todos llenan la aplicación y se inscriben sin que se den cuenta obviamente ellos quieren hacerlo pero a veces un mal orador provoca que la gente te dicen lo voy a pensar yo te aviso déjame verificar la información y la chequeamos déjame ver cuánto me va a costar el paquete cuánto me dijiste que la inversión 10 mil pesos yo no tengo el dinero ahora pero yo te voy a avisar tú sabes qué pasa cuando la gente te dice todas esas cosas son pirámides no tengo dinero no tengo tiempo tengo que consultarlo con la almohada te tengo que decir lamentablemente ellos toman esas decisiones por la mala presentación que se les dio porque no entendieron lo que tú les explicaste y por eso no se cierran eso no te puede volver a pasar cuando terminemos el curso yo te garantizo que tú vas a dominar eso a la perfección porque es uno de los temas principales del taller nuevamente dale click al enlace te lo puse ahí experto hablando en público punto com barra de una virtual voy a hablar de las precauciones que debes considerar cuando necesites un intérprete digamos que tú hablas español y va a haber alguien traduciéndote al inglés o viceversa o en otro lenguaje que tú tienes que hacer porque si tú si no sabes lo que vas a hacer vas a tener seguramente un mal intérprete y después tú estás hablando y él está diciendo cosas que no eran lo que tú querías decir así que eso no te puede pasar y menos si tú eres un orador profesional yo te voy a enseñar todas las estrategias y los protocolos para tú saber cómo identificar a esa persona si lo vas a utilizar o lo vas a descartar y que te consigan otro otro intérprete voy a hablar de lo que se llama inteligencia cinética que son todos los protocolos para hacer una transmisión desde tu vestimenta desde la iluminación desde la poner la parte de atrás lo que tú vas a poner de la parte de atrás lo que vas a transmitir cómo empezar una presentación cómo conducirla cómo terminarla todo lo que tiene que ver con traer invitados nuevos cómo los vas a manejar todo tú vas a terminar siendo un experto te lo garantizo y lo voy a repetir vas a terminar viendo de ahora en adelante a todos los novatos que seguramente son tu línea de auspicio que están ellos tratando de cerrar tu prospecto y no lo cierran por las tonterías la falta de capacitación que tienen o sea olvídate de lo que pueda costar el taller no pienses en el precio piénsalo el beneficio que vas a recibir una vez lo termines eso es lo que tienes que pensar qué vas a aprender en qué tú te vas a convertir cómo tú vas a evolucionar como profesional porque no da nadie de este curso no existe no existe ¿está bien? quiero que lo entiendas cómo usar los ademanes los ademanes son posturas que tú asumes que llevan un mensaje a las personas de hecho los ademanes yo los pongo para que las personas los puedan imprimir yo los voy a discutir y se los voy a enseñar de uno en uno los principales que se utilizan cuando estás hablando en público porque hay muchos te voy a apoyar a armar tu historia cuáles son los errores al usarle el powerpoint que yo los veo los otros días una amiga me dice Roberto yo estoy usando estos powerpoint tú me lo ayudas a corregirlos cuando me los envías bendito me dio una pena pero yo no estoy para corregir los powerpoint yo le dije bueno cruza los dedos y dale para adelante son tantos errores los que se cometen todo eso te lo voy a estar sanando cómo serán tus pláticas para que se acuerden de tu mensaje y bueno todo lo que tiene que ver con la oratoria lo vamos a estar discutiendo en este taller así que yo espero que lo aproveche yo espero que digas presente yo espero que le hables a tu grupo porque si tu grupo se integra créeme van a ser una bomba cada vez que salgan a hablar en público el grupo tuyo va a tener auspicio 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 y de eso que se trata cuando promuevas un evento boom así que si tú vas a estar ahí escríbeme en el chat yo voy a estar ahí yo voy a estar ahí Pomavera escribe estaré ahí si tú has estado conmigo en algún taller eventualmente que tú me has visto a mí hablando en público que tú estás sentado ahí escríbemelo en el chat ahí cuál fue la experiencia cuando tú escuchaste a Roberto Pérez en el último evento lo que pasa es que tal vez si te gustó es que yo aplico todas las estrategias y la gente ni se dan cuenta la gente dice ay me encantó Roberto pero no saben por qué les encantó si tú le dices qué es lo que te encantó ay pues no sé se pasó el tiempo volando rápido y no me di cuenta así y por qué porque uno aprende a hacer eso a propósito así que si tú estás en taller conmigo escríbelo ahí si Roberto estuve y escribe tu experiencia bien corta brevemente ¿está bien? así que amigo yo estoy feliz yo sé que te voy a poder enseñar muchas estrategias yo sé que tú vas a querer estar ahí sentado tomando anotaciones y practicando en este taller porque es específicamente para networker si tú hablas en público o pretendes hablar en público si tú haces transmisiones por el internet o te invitan para que tú participes de tu testimonio o hables algo tú tienes que tomar este taller no puedes seguir perdido en el espacio sin saber y estar improvisando o sea hablar en público es una gran responsabilidad tú tienes que dominarla tienes que dominarla yo voy a estar ahí dicen que cuando el estudiante está listo los maestros aparecen así que yo voy a dar mi máximo y yo voy a mí la vamos a pasar bien la vamos a disfrutar y yo sé que al final la inversión que tú estás haciendo vas a decir wow los otros días fíjense a la República Dominicana y si me están viendo por ahí escriban los de República Dominicana les envío un saludo di este taller en República Dominicana y yo recuerdo que cuando terminamos duró dos días este va a durar ocho clases pero aquel duró dos días que más o menos el mismo el tiempo es lo mismo y cuando terminó el primer receso del primer día en la mañana se me acercan y me dicen ay Roberto con lo que ya aprendí en estas tres horas de la mañana ya yo me levé inmensamente ya yo sentí que pagué este curso de ahora para adelante para mí esto es como si fuera un bono de ahora para adelante Roberto me dijeron varias siento que te estoy robando me dijeron eso y yo le dije no te preocupes para eso estamos aquí para disfrutártelo ¿está bien? así que qué gusto la vamos a pasar muy bien aprovecho estos tiempos de pandemia si en algún momento los cursos van a estar van a ser a las 10 de la mañana hora México y Colombia para que tengas una martes y jueves un mes de corrido tú y yo ahí tú y yo pa 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 información pregunto y respuesta informa lo bueno es que si en algún momento tú no pudieras asistir a uno de ellos va a quedarse grabado yo te lo voy a grabar y te lo voy a tener en una página web para que lo puedas revisar ahí por los próximos tres meses la vamos a pasar bien habla de las personas comparte este video y te espero en esta transmisión comenzando el martes 18 de agosto del 2020 te envío un fuertísimo abrazo te deseo siempre lo mejor del mundo y vamos a estar unidos de la mano y vamos a llevar esto al siguiente nivel ok éxito visita la página expertohablandoenpúblico.com barra diagonal virtual y ahí te puse el enlace dale click ahora lee el temario completo y te invito a que te registres te envío un fuerte abrazo desde Puerto Rico y nos vemos prontito chao y te envío un fuerte abrazo y te envío un fuerte abrazo